Es un viernes de buenas noticias, es un viernes de parabienes, sobre todo para quienes les gustan viajar, como usted y como a mí, porque va a arrancar y ya arrancó el CyberWow. Si usted quiere unas ofertas buenas, bonitas y baratas para viajar low cost, viajar muy bien, cómodamente al interior y al exterior, no se puede perder esta entrevista que vamos a tener con Benjamín Dulanto, gerente comercial de Jetmar en Perú. Benja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Julio. Estamos emocionados, Benja. Ya los televidentes. Hoy día, bueno, el CyberWow arranca el lunes. Oficialmente. Pero Jetmar se ha adelantado y estamos arrancando a partir de hoy a las 10 de la mañana y vamos a salir, bueno, con precios de infarto, Julio. Así que estén atentos porque vamos a tener vuelos desde 16 dólares para destinos nacionales y desde 67 dólares para destinos internacionales. Y eso es lo que le gusta a la gente. O sea, pueden ir de repente, aprovechar las fiestas patras, qué sé yo, viajar al interior del país, visitar a la familia, un viajecito por ahí en los lugares paradisíacos o internacionalmente también desde 67 dólares afuera. Sí, exactamente, Julio. Lo potente de esto es que incluso puede volar hasta noviembre, no tiene que hacerlo ahora en julio, agosto. La idea es que se planifique los viajes que le quedan en el año y de una vez aproveche estos precios y ya compre todos los viajes que tenga programados. Exactamente. Me llamó poderosamente la atención de que hay viajes al interior desde 16 dólares, o sea, más barato que un bus. Sí, correcto. Al final sale más barato que un bus y en una hora, hora y media, dependiendo del destino, ya estás. Por ejemplo, si te quieres ir a Trujillo, un saludo para la gente del norte, en bus son 9 horas. En avión, ¿cuánto? 45 minutos. Una hora y diez máximo. Y pico más, pero obviamente te ahorras pues todo este tiempo por 16 dólares. Comprar, comprar de una vez, son las 8.22. ¿A qué hora recomiendas tú entrar a comprar a JetSmart? Mira, estamos arrancando de las 10 de la mañana. Lo que siempre recomendamos a los pasajeros es que mientras antes compren, va a ser mejor. Porque siempre al inicio del Cyber van a tener toda la disponibilidad de asientos y de tarifas. Y conforme van pasando los días, obviamente algunas tarifas muy atractivas se van agotando. Entonces nuestra recomendación es siempre, desde el inicio del Cyber, entrar y agarrar las mejores promociones. Benja, a los que nos gusta viajar tenemos un detallito. Que a veces queremos comprar los boletos, pero no nos dan las vacaciones, no nos engancha el pasaje con los días libres que tenemos. Y de repente cambiamos de fecha. ¿Hay alguna posibilidad de cambiar por ahí una fecha? De repente compro para el 14 de agosto y la vacación en Medellín el 22 de agosto, por ejemplo. Sí, Julio, para esos casos hay una herramienta que se llama el FlexiSmart. ¿Ya? El cual tú puedes agregarle a tu pasaje desde 6 dólares 99 por tramo. Y te permite hacer el cambio sin penalidad. Solo con diferencia tarifaria se escribiera, pero sin penalidad por el cambio. O sea, es como una... Puedes aprovechar la promoción. Sí. Tú dices, tengo que viajar entre el 14 y el 18. De hecho, compras cualquiera de esas fechas y ya luego modificas a la fecha exacta donde te cuadra... Claro. Pero yo creo que esto le viene genial a la gente que de repente tiene un imprevisto, a la gente que tiene un jefe difícil de repente que las vacaciones se la mueve para el otro día. Y compran, o sea, me compro el pasaje tal cual, pongo este adicional, que me parece bastante accesible además, y luego puedo cambiar la fecha, correrla un par de semanitas, unos días. Correcto, correcto. Inclusive meses si es que lo necesite. Como una salvaguarda. Oye, muy bien, me gusta esto. Ahora, revisar bien las condiciones es algo que Jetmar siempre recomienda. ¿Por qué? Sí. Lo que pasa es que la tarifa base incluye el derecho a bordar y un artículo personal. Puede ser mochila, bolso, cartera, etcétera, ¿no? Ya. Si el pasajero necesita llevar maleta, carrilón o equipaje sobredimensionado, es mejor que lo sepa por adelantado para que lo compre en el momento de su reserva. Ya. Porque si lo hace de esta manera va a ser mucho más económico que si llega al aeropuerto con maleta, sin haberla comprado previamente y recién en ese momento la agrega. Me gusta. Entonces. Claro, claro, obviamente. Y esa recomendación es totalmente válida. Y yo sé que la gente en estos momentos en su casa ya está pensando, queremos entrar a la página, ¿dónde entramos? ¿Cuál es el link? Sí, www.jetsmart.com. Ahí van a poder ver nuestros ocho vuelos nacionales, ocho vuelos internacionales, todos con el descuento del CyberSmart de JetSmart. Y el CyberWow arranca el día lunes, ojo con esto, arranca el lunes, pero JetSmart, pensando en la gente, en los viajantes, en los viajeros como nosotros, la ha adelantado y está arrancando a las 10 de la mañana, queda un poquito más de una hora para que usted pueda entrar. Y la recomendación es de una vez porque se agotan los boletos, ¿no? Así es. Mientras antes, mejor. Muy bien. Benjamín, Benjamín Dulanto, gerente comercial de JetSmart Perú, muchas gracias por haber estado con nosotros. La recomendación es ingresar desde las 10 de la mañana y luego ya todo el tiempo más del... Para volar hasta noviembre, Julio. Hasta noviembre. Así que... Perfecto. Benjamín, muchísimas gracias.